Chiquita cuando te miro Yo te lloro y te suspiro Es que siento sensación Es que las lindas mujeres Para el hombre de placeres Son la pura tentación Yo conozco una chiquilla Que se pasa todo el día Viendo su televisión En lo más central la noche Se sale a pasear en coches Que le gusta el vacilón Chiquita cuando te miro Yo te lloro y te suspiro Es que siento sensación Es que las lindas mujeres Para el hombre de placeres Son la pura tentación Yo conozco una chiquilla Que se pasa todo el día Viendo su televisión En lo más central la noche Se sale a pasear en coches Que le gusta el vacilón Yo conozco una chiquilla Que se pasa todo el día Viendo su televisión En lo más central la noche Se sale a pasear en coches Que le gusta el vacilón Que le gusta el vacilón Y que sí Que le gusta el vacilón